Música Muy buenas noches, bienvenidos a Curadores de Arte y Diseño en el mes de la primavera todos los viernes a medianoche por A24. Somos Gaby López, diseñadora de interiores y Fernando Entín, galeristas. Somos curadores de arte y diseño. Les damos la bienvenida a este viernes para empezar a disfrutar juntos. No se olviden que durante la semana nos pueden encontrar en nuestras redes sociales Facebook, Curadores, Twitter e Instagram. Es una noche de mucha humedad, nos vamos a comer los rulos, Fer. Y arranca Curadores por A24. Hoy Curadores visita a Giu La Cosiche, referente del arte argentino, en los últimos 70 años. Innovador y talentoso, sigue asistiendo al taller a sus 90 años. Vamos a conocer todo sobre las alfombras, elemento fundamental en el diseño de interiores. Conocemos firmas locales e internacionales. Marcela Cabuti es artista plástica y nos presenta la última instalación que realizó en el espacio de arte Fundación Ofre. Y nos vino a visitar Alfred Fellinger, un grande del diseño argentino que se mantiene en forma generando proyectos nuevos con jóvenes profesionales. Así arranca Curadores de Arte y Diseño. Y hoy también tenemos un programón increíble con el primer invitado de esta noche, que es Giu La Cosiche, un gran artista argentino, húngaro, que nace en 1924 y a los cuatro años con su familia se instala en Buenos Aires. Él es escultor, es artista, es poeta y es un teórico de primera. Fue un gran innovador en toda su trayectoria, integrante de la vanguardia argentina de arte concreto. Y realiza su primera escultura móvil del continente, alentando la participación de todo el público. En 1946, junto a otros artistas, funda el movimiento Madí y utiliza el agua como ninguno. Nos recibió en su hermoso taller de Villa Crespo a los 90 años, Giu La Cosiche. Nota. La vida, la solidaridad, la confianza, se transmiten de persona a persona. OSDE. Para mí el arte es la moneda de lo absoluto, quiere decir que es una creación total. Es un absoluto. No hay ninguna injerencia de la figuración ni de la representación. Simplemente crear. Crear algo que tenga entidad propia y que no se parezca a nada ni a nadie. Esa es la creación. Renovarse es como cambiar de piel. Imaginate que es mi especialidad, crear obras diferenciadas. Los materiales que más me interesan son, en primer lugar, el plexiglas. Pero es un plexiglas importado de Alemania, es decir, de alta calidad, que soporta altas temperaturas en el horno. Y después trabajo el acero, trabajo la madera y, sobre todo, el material primero, que es el agua móvil. Lo que me interesa en el agua, en el caso de una obra, es la movilidad. Es simplemente un agregador que crea burbujas y la superficie cambia. Después lo voy tratando de componer con leds de color y crea una función totalizadora. Siempre es comunicación. Uno no está en el desierto y la audiencia es necesaria, a veces buena, a veces mala. Eso no interesa. Interesa el convencimiento que uno tenga de que la obra es una creación. La interacción con el público la comencé a hacer con la escultura Rolli, de 1944. La realicé, apenas tenía 20 años. Y es una obra de madera en que se puede articular y se adelanta directamente al cinetismo. Hoy tenemos un informe fundamental para el interiorismo que son las carpetas. Con el tiempo, las carpetas se fueron convirtiendo en un elemento no solamente decorativo, sino un objeto funcional y práctico para cualquier espacio. Además, les agregamos el diseño de autor. Hay muchísimos diseñadores que piensan carpetas para los espacios interiores. Tramas, colores, texturas, un informe hermoso que no te puedes perder. Vamos a verlo. La alfombra más antigua se remonta al siglo V a.C. El relleno, la trama y los nudos simétricos de esta alfombra están hechos de lana, el mismo material que se sigue usando en la actualidad. Para grandes o pequeñas superficies, interiores o exteriores, admiten combinaciones y posibilidades diversas. En el plano local, varias firmas se destacan por trayectoria. La empresa familiar El Espartano creó un laboratorio de diseño y sustentabilidad que funciona como espacio de reflexión y producción artística. Una de sus claves es el proceso de reutilización de sobrantes que compromete a todos los factores involucrados en la cadena productiva. La materia prima, la maquinaria, la energía y el factor humano. Otra firma que hace años pisa fuerte en el mercado local es Carabel, que desarrolló el novedoso sistema CromoJet, de tejido punto a punto que nos permite configurar diseños a partir de un dibujo previo. Una de las ventajas de este proceso es la alta definición del producto final. La arquitecta y diseñadora Graciela Churba es otro de los nombres reconocidos en las alfombras. Con la técnica del telar y el secado al sol de las fibras, sus trabajos ganan en textura, volumen, color y escala, en diseños intervenidos por líneas paralelas de distintos grosores. Además de servir como alfombras y dar personalidad a un ambiente, marcan un eje y una dirección en la lectura del hogar. Sus piezas son creadas con algodón reciclado o lana de oveja hilada a mano, siguiendo el uso tradicional de los artesanos del norte del país. En esta línea de terminaciones artesanales, también se destacan los productos de alcina y de tienda de costumbres. Entre las jóvenes promesas, Vanina Misraji invita desde sus diseños a sacarse los zapatos y deslizarse entre las fibras naturales de sus carpetas. Vanina es artista plástica. Cuarta generación de productores textiles, las fuimos a entrevistar para que nos cuente en qué se inspira a la hora de diseñar alfombras y también para conocer cómo es su proceso de trabajo. Mi inspiración siempre parte de la naturaleza. Hay formas, colores e imágenes que me quedan grabadas para a partir de ahí armar una colección, armar algo que después va a tener un significado más comercial dentro de la línea de alfombras. El proceso, hasta que el cliente tiene su alfombra, es largo, concretamente lleva entre 60 días. Yo trabajo en paralelo con el equipo de arquitectos, decoradores, o si no hay arquitectos, trabajo con el cliente. Le hacemos una propuesta de diseño y color. El cliente elige en función de la paleta de colores que tenemos, que es bastante grande, y a partir de ahí mandamos a tejer y respetamos exacto lo que el cliente quiere. Los beneficios de utilizar carpetas para ambientar espacios se aplican tanto para hogares como para situaciones comerciales, locales, hoteles y cuartos infantiles. No importan los metros a cubrir, las alfombras son prácticas, seguras y confortables. Se adaptan fácilmente a todo tipo de solados, cuentan con tecnología diseñada para reaccionar ante el fuego y poseen cualidades acústicas que permiten aislar ruidos y temperaturas. Además, permiten una pisada ergonómica y confortable. En el plano internacional, una de las firmas que conjuga calidad, creatividad e innovación es la española Nani Marquina. En la última edición de la Feria de Milán, sorprendió con diseños exclusivos de los hermanos Ronan y Erwan Burliek. La colección Los Anches es una reinterpretación de la tradicional alfombra persa, realizada con la técnica ancestral del kilim. En lana afgana y lada a mano. Cada rombo es distinto y juntos conjugan una pieza geométrica singular. Los tradicionales tatamis japoneses inspiraron a Marquina para componer modelos brillantes de yute mezclados con lana, ortiga y seda. Una combinación de fibras naturales que enriquece el producto final. Entre sus últimos lanzamientos, la colección Ravari es un homenaje a las míticas alfombras de la India que rescata la técnica del bordado. Las composiciones espontáneas de las alfombras simbolizan la libertad de improvisar y el afortunado hallazgo de una pieza hecha a mano. Alegre, irreverente y única son las últimas palabras de la diseñadora Doshi Levien a cargo de esta colección que resume el espíritu de estas piezas suaves, cálidas y milenarias que nos invitan al relax. Y es el momento de presentar la agenda de la semana como ninguna llega hasta usted. El Centro Cultural Borges nos presenta Osvaldo Borda, ¿te gustó, Gaby? Pinturas, décoras del 60, curadas por Pelusa Borwitz. Vaya, recorra Viamonte 525, pleno centro. Tiene tiempo del 4 al 25 de septiembre. Septiembre Amor, Centro Cultural Borges. Si estás por Barrio Norte, no dejes de visitar la Galería Praxis que queda en la calle Arenales 1311. Visitar la muestra de Beatriz Moreiro, Nido, dibujos e instalaciones que tiene tiempo para recorrerla y mirarla hasta el 4 de octubre. Vamos, vaya, Nido. La emblemática Galería de Fotografías y Video Esta vez nos presenta Arte por Arte, Galería, ensayos de la identidad, desaparición de mujeres en Ciudad Juárez. La artista es Mayra Martel y nos presenta una gran variedad de fotografías y video. La Valleja 1062, la dirección vaya, recorra. Tienen tiempo hasta el 26 de septiembre. Vaya. Hoy tenemos un invitado espléndido en nuestro programa Curadores. Integrante de una de las firmas del diseño argentino desde el año 1962, estoy hablando de interior forma, tiene su estudio desde el año 1982. Un creador, un genio, un diseñador al que todos consultamos, socio fundador de Dara, presidente de Dara, participante de Casa Foa, presentó este año su libro 50 años de carrera en el Malva. Se llama este libro hermoso que me regaló Keep Going. ¿De quién estoy hablando? del genio de Alfred Ferringer. La verdad es que es un honor para mí y para Fer tenerlo acá en el programa. Es nuestro amigo, pero además lo fuimos a entrevistar porque presenta, siempre presentando proyectos nuevos, porque es eternamente joven Alfred, presenta el proyecto Axe Bico. Junto a los jóvenes diseñadores Sebastián Bedoya y Pablo Ortiz, ellos están presentando una línea de mobiliario que se llama Origami, basado en una técnica, una inspiración japonesa. Obviamente, Alfred me dice, Gaby es tipo nada, tipo nada, una síntesis absoluta de diseño, estoy segura, un genio con nosotros, Alfred Ferringer. Y como le recontra da el piné, en realidad Alfred debe ser el patriarca del piné. Por eso lo presenta a Bleystein. Vamos a verlo. Música Soy diseñador, porque lo siento, porque creo que es una pasión que tengo muy dentro mío y bueno, y la largo. Me interesan muchísimo los espacios cuanto más limpios y cuanto más espacio haya y cuanto más lugar haya para moverse y para circular y para, o sea, me gustan los lugares grandes, los lugares blancos, los lugares despejados y por eso si bien, digamos, la máxima es de Miss Van der Rohe, para mí, en mi logo, o sea, en mi papelería dice menos es más y eso siempre fue así y va a seguir siendo así. Ahora comenzamos con un proyecto nuevo, este proyecto es hacer, digamos, esta colección de muebles que se llama Origami, con Sebastián Bedoya y con Pablo Ortiz y realmente eso demuestra que justamente estoy todo el tiempo pensando en cosas nuevas. Tengo una peculiaridad también que es, me gusta laburar con gente joven, me gusta laburar con gente, digamos, que son realmente los que de alguna manera me inducen a ser cada vez menor en edad y no mayor. La colección Origami se basa en el origami japonés que es el plegado de las cosas y también queríamos representar un poco la espiritualidad y la escultura en el mobiliario porque las cosas fueron inspiradas en escultores como Nouchi, Brankusi, Serra y esa era un poco la idea, el concepto. El mobiliario ahora es blanco porque nos gustaba imitar el papel, que es como se hace el origami, pero después vamos a jugar con colores. Los roles que tenemos sería que básicamente Alfred y yo diseñamos, algunas cosas las diseño yo, algunas él y nos juntamos entre los tres a corregirlas según las posibilidades que hay desde el punto de vista material y estético y después Pablo es el que hace las piezas. Alfred en parte del equipo nos brinda su experiencia que tiene mucha, sus ideas que siempre son frescas y buenas para aplicar y nosotros creo que le aplicamos un poco de diversión y originalidad. Somos Alfred, Sebastián y Pablo de AXVICO y nos divertimos mucho trabajando. Nos divertimos porque yo creo que hacer un laburo con pasión como debe hacerse además tiene que ser divertido. Y ahora voy a presentar a una artista joven, platense, artista plástica, Marcela Cabuti. Ella trabaja con varios materiales como cristal, ladrillo y acero. Trabaja su gran parte en volumen, con esculturas y con producciones de instalación. Nosotros fuimos a dialogar con ella en el espacio Fundación Oble, donde acaba de presentar una instalación que nos va a contar ella. Vamos, Marcela Cabuti, curadores. Para mí el volumen es una, obviamente es un lenguaje y es donde más me siento, me siento, nada, relajada, me siento, digamos, como formo parte de ese volumen. Es parte de mí pensar espacialmente. O sea, a mí, no sé, miro una muestra de pintura y enseguida estoy visualizando espacios, formas, que en realidad es parte de los cuatro o cinco elementos fundamentales del lenguaje plástico, ¿no? Pero creo que en lo espacial hay una cuestión también corporal y física que pongo, digamos, en juego. Y me gusta también, digamos, esa instancia como del recorrido, ¿no? De poder como atravesar algunas obras. A nivel, digamos, de comportamiento del público, creo que, digamos, las instalaciones o las obras en otra escala, en otro formato, sí impacta. O sea, hay como un registro, también creo que te llevas a una idea más de experiencia, ¿no? De una experiencia por ahí más directa. Pero sí he encontrado, digamos, que en esas instancias hay como un registro mayor del trabajo o comentarios, digamos, como positivos, si querés, de los trabajos espaciales. Entonces, me siento muy cómoda en el terreno de lo espacial. O sea, lo otro tiene que ver con una cuestión más de oficio, de manualidad, pero en lo espacial es como que siento que me puedo extender. Estamos en la Fundación OSDE, en las salitas. Es un proyecto de intervención en un espacio particular de la Fundación, donde se exhibían muebles antiguos para la venta de la vieja mueblería Maple. Y aquí propuse una instalación que se llama Menos Existen en un Solo Lugar, donde trabajo con una oposición clara con el aspecto arquitectónico de la sala, que está recargada de una arquitectura, de una falsa arquitectura. Y en contraposición utilizo la rusticidad de un material como el ladrillo, generando curvas, que en este caso, bueno, salen desde una falsa estufa. En esta sala, que forma también parte de la muestra, tenemos una serie de columnas infladas, que en realidad la idea era como generar una especie de espacio sagrado, de templo, donde uno de alguna manera adora ciertos objetos y los pone al resguardo. Y como parte de la muestra, yo hice una pieza gráfica, que es una herramienta que inventó mi abuelo en los años 90, que me permitió construir inflables. Y lo que se generó durante el proceso de esta muestra, fue que en el uso de esas herramientas, fui como desandando parte de esa memoria y de ese vínculo laboral y de oficio que tuve con mi abuelo y que tengo con mi padre ahora. Soy Marcela Cabuti y, bueno, espero que hayan disfrutado del relato y de lo que contesté. Gracias. Hemos llegado una vez más al final de Curadores. No queda más, señores. Esperamos que hayan disfrutado todo el contenido de arte y diseño que le hemos entregado en la noche de hoy. mañana pueden revivir cada uno de los momentos de las notas de las entrevistas en nuestra página de Facebook Curadores AD. Y si no, en nuestras redes sociales, obviamente, Facebook y Twitter. Fernando Gabriel, ¿te gustó el programa? Sí, Gaby López. Me encantó. Me encantó. ¿La verdad? Nada. Me encantó. Bueno, nos alegramos. Le decimos, vaya y... Recorra. Exactamente. Vayan a ver arte y diseño que hace bien al alma y alegra el espíritu. Nos vamos. Y te saco una sonrisa. Exactamente. ¿Nos vamos? Buenas noches. Sí, nos vamos. ¿En serio? Sí, nos tenemos que ir. Ah, ¿está el remis? ¿Te pusiste el moñito de la primavera? Sí. Ay, qué lindo. Bueno. Vamos. Buenas noches. Buen fin de semana. Buenas noches. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.